Prociéndose voy a pescar a la orilla de la mar Prociéndose voy a pescar a la orilla de la mar Se encontró una pintorera, dijo me voy a alivianar Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Madre Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Madre La mitad vendió por kilo, la otra por menureo La mitad vendió por kilo, la otra por menureo La mitad vendió por kilo, la otra por menureo La mitad vendió por kilo, la otra por menureo Como decía Jesús, oye Rosendo Esto no se viene por kilo hombre Está perdiendo el negocio Tú sabes que eso está barato Para el amigo de Zapatanito, un priño Y para toda la gente bonita de la de, mi notepa nacional Como dice compadre, sube rato Cinco por cinco, veinticinco Tres por ocho, veinticuatro Y los tres pesos que quieran compadre Los chavos de mercado Uy, 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 uy Uy Quietes Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Amadeo Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Amadeo La mitad vendió por kilo, la otra por menudeo La mitad vendió por kilo, la otra por menudeo Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Me llamo María Dolores, hay guerra, oscura de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella, siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Te echo yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Me llamo María Dolores, hay guerra, oscura de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella, siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Te echo yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su bonita, boquita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Wepa! ¡Para que no la revolces! Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Te echo yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su bonita, boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Me llamo María Dolores, hay guerra, oscura de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella, siento enloquecer ¡Wepa! ¡Y arriba las niñas! ¡Azorrada! ¡Y eso va para que goce! ¡Toda mi gente bonita de llave! ¡La Unión Americana! ¡Wepa! ¡Azorrada! 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 Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón En el cuello entre mis brazos le demuestro mi amor Tiro su vida boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Se llama María Dolores, hay tierra, cultura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón En el cuello entre mis brazos le demuestro mi amor Tiro su vida boquita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Güepa! ¡Para que no la revolces! ¡Güepa! 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 Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Me dices te quiero entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su vida boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos me lo van a creer Se llama María Dolores, hay tierra, cultura de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella, siento enloquecer ¡Güepa! ¡Güepa! Y arriba las niñas ¡Azorralas! ¡Güepa! Para que gocen Toda mi gente a bonito de llave ¡La unión americana! ¡Güepa! Música Una vieja y en un baile, una vieja y en un baile Caramba carne pedía, parece que el baile era, parece que el baile era Caramba carnicería, una vieja y en un baile, una vieja y en un baile Caramba carne pedía, parece que el baile era, parece que el baile era Caramba carnicería, es que ella andaba tomada, pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana, ella toda se temblaba De tanto que había bailado, la duda que no aguantaba Música Una vieja y en un baile, una vieja y en un baile Caramba carne pedía, parece que el baile era, parece que el baile era Caramba carnicería, una vieja y en un baile, una vieja y en un baile Caramba carne pedía, parece que el baile era, parece que el baile era Caramba carnicería, es que ella andaba tomada, pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana, ella toda se temblaba De tanto que había bailado, la duda que no aguantaba Música 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 Es que ella andaba tomada, pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana, ella toda se temblaba De tanto que había bailado, la duda que no aguantaba Música Música Negrón Música Música Vaya Música Música Vénganse ya que el negrito ya llegó Vénganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis ¡Fuera! ¡Fuera! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente ¡Claro! Y así la baila mi cuñado ¡Chucho! 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra de Dennis ¡Huy, huy, 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 huy! Y este es el ritmo inconfundible Del negro oaxaqueño Y su acordeón ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ey! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Vamos todos a bailar Esta cubia sin igual Vamos todos a bailar Esta cubia sin igual Bailemos todos contentos Este ritmo tropical Bailemos todos contentos Este ritmo tropical Vente nena, vente ya Vente vamos a gozar Vente nena, vente ya, vente vamos a gozar El conjunto está tocando con su ritmo guapacha El conjunto está tocando con su ritmo guapacha Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás ¡Así! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gózala! Uno para allá, otro para acá ¡Muérdate, muérdate, así! Vente nena, vente ya, vente ya, vente ya, vente ya, vente ya Vente vamos a gozar Vente nena, vente ya, vente ya, vente ya, vente ya, vente ya, vamos a gozar El conjunto está tocando con su ritmo guapacha El conjunto está tocando con su ritmo guapacha Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para adelante Vénganse ya que el negrito ya llegó Vénganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis ¡Fuera! ¡Fuera! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila mi cuñado Chucho, Chucho, Chucho Al ritmo de la guitarra de Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño y su acordeón ¡Ey! 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 ¡ La cadera se menea 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 Tanto lo amaba, tanto lo amaba, y hoy de eso no queda nada Solo soñaba, solo soñaba, y era el ritmo de la ambada Tanto lo amaba, tanto lo amaba, y hoy de eso no queda nada Solo soñaba, solo soñaba, y era el ritmo de la ambada Tanto lo amaba, tanto lo amaba, y era el ritmo de la ambada Tanto lo amaba, tanto lo amaba, y era el ritmo de la ambada Tanto lo amaba, tanto lo amaba, tanto lo amaba, y era el ritmo de la ambada Tanto lo amaba, tanto lo amaba, tanto lo amaba, tanto lo amaba, tanto lo amaba Tanto lo amaba, tanto lo amaba, tanto lo amaba, tanto lo amaba, tanto lo amaba Para ganar los pesos, las alquilamos, las alquilamos La mitrona, mitrona, nos toca sola y nos toca sola La mitrona, mitrona, nos toca sola, nos toca sola Hay que darle vueltitas, muchas vueltitas, muchas vueltitas A la amanecilla para que se oiga la musiquita Hay que darle vueltitas, muchas vueltitas, muchas vueltitas A la amanecilla para que se oiga la musiquita La mitrona, mitrona, muchos la usamos, muchos la usamos La mitrona, mitrona, muchos la usamos, muchos la usamos Para ganar los pesos, las alquilamos, las alquilamos Para ganar los pesos, las alquilamos, las alquilamos ¡Así! ¡Así! ¡Cumbia, colombiana! Si la cumbia se quisiera de ruto Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara como vela Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara sus penas Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si 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 tiene corazón Si la cumbia se vistiera de ruto Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara como vela Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara sus penas Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si 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 tiene corazón El acordeón Es de Monterrey Para todo el mundo Es de Monterrey Durquéalo, Marbella Durquéalo, una Vaya, venga Los ángeles del amor, el amor, el amor Triste y solidario Y bueno esta herida Cómo ponerte a decir Palabras, no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Si tu amor, hoy perdido Es tan débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Sin tu amor Ya morimos Solo tengo desolación No, no, no tengo palabras Los días pasaré mirando tu retraso Y también pediré, porque te vaya bien Palabras, no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor, voy perdido Es tan débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo Solo tengo desolación Listo Mi mamá me va a pegar Rabita y Matipa Porque le fueron contando Rabita y Matipa Que me fui pa' la quebrada Rabita y Matipa Donde Marta se está bañando Rabita y Matipa Y un saludo para nuestros amigos de San Miguel Boqueter, Oaxaca Cuando voy conmigo Puma Ramita y Matipa Pa' bañarme a la quebrada Rabita y Matipa No tengo culpa ninguna Rabita y Matipa Que se vaya más atrás Rabita y Matipa Mi mamá me va a pegar Rabita y Matipa Porque le fueron contando Rabita y Matipa Que me fui pa' la quebrada Rabita y Matipa Donde Marta se está bañando Rabita y Matipa Si, 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 si Cuando voy conmigo Puma Rabita y Matipa Pa' bañarme a la quebrada Rabita y Matipa No tengo culpa ninguna Rabita y Matipa Que se vaya más atrás Rabita y Matipa Rabita y Matipa Que se vaya más atrás Para la familia Ortega del Camarón Para la familia Ortega del Camarón Y en la familia Ortega del Camarón Y en la familia Ortega del Camarón Se vaya más allá de la familia Ortega del Camarón Gracias por ver el video.